El entendimiento rabínico Quiero que descubras el entendimiento rabínico cuando dijo, si cumples estos dos mandamientos cumplirás la ley. Hubo un entendimiento rabínico. Explica eso. En realidad, los fariseos fueron con Jesús y los escribas fueron con Jesús y le preguntaron, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y por supuesto, Él dijo, el más grande mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Y Él dijo, el segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y lo que entendieron los teólogos judíos es que los diez mandamientos fueron escritos en dos piedras. Y la primera, en realidad, era sobre amar a Dios de la relación con el Padre. Y la segunda tenía que ver con amar a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando Jesús dijo esos dos mandamientos, en realidad, Él estaba reenfatizando y reforzando todos los diez mandamientos. Porque cuando tú amas al Señor con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas, cumples la primera piedra. Y cuando tú amas a tu prójimo como a ti mismo, cumples la segunda piedra. Y verás, yo, yo soy judío y nunca entendí esa revelación. En realidad, Él confirmaba los diez mandamientos en vez de decir, ama, ama, ama y olvídalos. Cierto. Bueno, dime la revelación que Dios te dio del primer mandamiento. Bueno, el primer mandamiento, por supuesto, es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y creo que muchas veces las personas han tomado los diez mandamientos solo por el aspecto de, no hagas esto, no hagas lo otro. Pero en realidad, por cada uno de los mandamientos, puede darse una forma afirmativa. Por ejemplo, no tengas otros dioses además de mí. En realidad afirma, hazme prioridad en tu vida. Significa exactamente lo mismo. Cuando Jesús dijo eso, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas se te darán por añadidura. Así que el propósito entero del primer mandamiento es este. Dios desea bendecirnos. Y Él no nos dio mandamientos para acuartar nuestro estilo o hacernos la vida difícil. Es decir, Él nos daba estos mandamientos para alejarnos de la dificultad y para crear una avenida por donde Él pudiera liberar bendiciones a nuestra vida. Dime algo sobre el segundo mandamiento. Bueno, el segundo mandamiento, por supuesto, es que no tendrás ídolos. Y claro... ¿Sabes? Siempre me he preguntado sobre eso. Claro. Porque muchas personas no tienen ídolos ahora. Ah, exacto. Por supuesto, debemos entender que el propósito del segundo mandamiento no era prohibir que alguien creara una escultura. El propósito del segundo mandamiento tiene que ver con adorar. Porque continúa así. No te inclinarás ante ellos. Y esa palabra traducida, inclinarse, es una palabra hebrea. Que por todo el libro de Salmos se repite, traducida como adorar. Así que el segundo mandamiento tiene que ver con adoración. Se trata de adoración. Se trata del mandamiento de adorar a Dios. El segundo mandamiento no solo es no inclinarse ante ídolos. Es un mandamiento de que debemos adorarlo a Él y solo a Él. Es muy interesante donde ves a Jesús y Él estaba en el desierto para ser tentado por el diablo. Y por supuesto, el diablo vino y dijo, Oye, Jesús, adórame y te daré todos los reinos de este mundo. Y Jesús lo que hizo fue que citó y rearticuló el segundo mandamiento diciendo, Adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Y Él citó de nuevo el segundo mandamiento. Piensa sobre eso. Él en realidad usó el segundo mandamiento para vencer la tentación del diablo. Y lo que es tan poderoso sobre esto, la Biblia dice que, claro que, creo que Jesús hizo más que solo decir eso. Creo que Jesús en realidad practicaba lo que decía. Creo que Jesús tomó la oportunidad en ese momento del tiempo y levantó sus manos y dijo, Padre, te adoro. Te adoro solo a ti. Te doy gloria. Te doy alabanza. Y la Biblia dice que desde ese momento el diablo lo dejó. Porque hay poder. Ah, espera un segundo. ¿Oíste eso? Sí. ¿Quieres, quieres que las cosas demoníacas que afectan tu vida, quieres que se vayan? ¿Qué haces? Sí. Adorar. Eso es lo que haces. Sí, exacto. Y de nuevo, una de las grandes formas en que creo que podemos adorar a Dios es a través de una vida de obediencia. De acuerdo. ¿Tú pensaste que solo era esto? No. Sí. Obediencia quiero y no sacrificio. ¿Tú estás listo para la revelación que Dios le dio a Robert de cómo puedes participar en el siguiente, en el más grande y tal vez en el último avivamiento milagroso en la historia? Volveremos. Gracias.